Por ahí la verdad lo que deja es que nos dormimos dos minutos y contra estos equipos no te puedes dormir ni dos segundos porque te hicieron dos llegadas, dos goles en dos minutos. Así que más que nada tratar de mejorar eso por la mañana lo más rápido posible y después mañana salí a buscar de la misma manera como se buscó hoy día. ¿Pensaban en estos resultados antes de las convocatorias? ¿Que se tenían más confianza? En realidad sabíamos que Colombia bicampeón, 11 partidos invictos, el rival a vencer en todo el mundial. Así que sabíamos a qué nos enfrentábamos, tenemos obviamente nuestros riesgos, pero estamos confiados que le podemos hacer partidos mañana, así que tranquilos. ¿Mañana algo puntual en corregir? Por ahí un poco la marca, estar un poco más intenso en la marca y no cometer, como te digo, los errores. Tuvimos dos errores de que doblamos una marca y que hicimos un pase mal y por ahí no se puede cometer esos errores con estos partidos. ¡Gracias!